Ahora si, todos a mover, todos a mover, todos a mover, todos a mover Arriba DJ Mi chamarra te dice, estas son sus palabras del alma Dame tan solo un momento mas, y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar, ya no quiere volver a latir Quédeme así, como te quiero yo, a toda hora y sin reserva esas tardas Dime que no, para morir de una vez, no se muere la ausencia del agua Eso es amor Palabras del alma, se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma, se despiertan para ti No podemos hacer, el amor, un adiós, por eso pido Dime que si, para vivir junto a ti, a tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no, para morir de una vez, no se muere la ausencia del agua Y eso es amor Y eso es amor Palabras del alma, se despiertan para ti No podemos hacer, el amor, un adiós, por eso pido Es tan solo decir, la verdad Palabras del alma, se despiertan para ti No podemos hacer, el amor, un adiós, por eso pido Que vuelvas, para todo el sur, argentino Palabras del alma, se despiertan para ti No podemos hacer, el amor, un adiós, por eso pido Yo me amé tan solo, un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón, que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Y eso es amor Un corazón, que tú te mueron Gracias.